Tengo que confesaros algo, en ocasiones uso el microondas. Y no solo lo uso, sino que hago unos recetones bestiales. Es verdad que es una máquina que no le tengo mucho amor, pero es muy útil y si la usas de vez en cuando está de p*** madre. Vamos a hacer un soufflé de patata, queso y chorizo, que es una maravilla, y en solo 4 minutos. Empieza poniéndote un vaso de copos de patata. Esto también puede tener mala prensa o ser una guarrada, pero en realidad es patata deshidratada, con lo que tampoco es una cosa tan mala. Te vas a poner el doble de leche caliente, importante, los copos de patata, el orden importa. Medio sobrecito de levadura royal, un poco de sal, un toquecito de pimienta negra y un trozo de queso. Yo voy a utilizar gamonedo que me sobró el otro día de hacer la fondue, pero que podrías utilizar cualquier queso que tengas en la nevera. Córtatelo en taquitos chiquititos y lo metes adentro con toda la mezcla. Estás a mitad de camino de tener el soufflé listo. Un chorrito de aceite de oliva y lo trituras todo hasta que quede completamente fino. Remuévelo bien con una cuchara y te tiene que quedar una textura más o menos así como la de un puré denso. Retira un poco el puré y le pones un huevo. Trituras otra vez a saco. Ponle otro huevo. Y vuelve a batir a saco. Tienes que conseguir una textura como esta. Espesa, pero a la vez un poquito líquida. Te cortas ahora unos trocitos de chorizo, que lo mismo que el queso puedes utilizar chorizo o cualquier culo de embutido perdido en la nevera. Ponle un poquito de aceite de oliva a cada vaso. Se lo pasas bien por todas partes. Le vas a poner un poquito en cada vaso. Un poco de chorizo. Vuelta otra vez con la crema. Otro poquito de chorizo en cada vaso. Y terminas con una capa fina de la crema. Es importante que nunca cubras con la crema más de tres cuartas partes del vaso. Vete ahora al microondas y los vas a cocinar durante aproximadamente unos tres minutos y medio a potencia media alta. Están creciendo a toda la leche. Suflé de patata. Queso y chorizo en microondas y en cuatro minutos. Pégale ahora un toque de suflete. ¡Me quemé! ¡Bestial! 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 CC por Antarctica Films Argentina